Para registrar una empresa en los Estados Unidos, debo tener una dirección comercial. ¿Cómo puedo hacer? Tienes que tener una dirección comercial en el estado donde estás registrando. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si vas a registrar en Texas y la dirección que tienes la tienes en Florida, esa dirección no te sirve. Tienes que tener una dirección de Texas. Así que la dirección que vayas a utilizar tiene que ser del estado donde estás registrando la empresa. Nosotros, Martorell Office, tenemos direcciones en los 50 estados de los Estados Unidos. Así que nosotros somos la solución para ti y vas a poder utilizar nuestra dirección, no solo una, sino varias direcciones que tenemos actualmente para tu empresa.